Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa de Ciencia UJAT Conciencia que se transmite por Radio UJAT, 107.3 FM Voz Universitaria y también a través de radio.ujat.mx. Sin olvidarnos de nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales de Ciencia y Tecnología UJAT. Estamos en Facebook, en Twitter, también en Instagram, nos pueden escuchar en Spotify, así como UJAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT. Estamos ubicados en la Avenida Universidad Sin Número, zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040. También aquí en la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación. Nuestras siglas XHUJAT. Y bueno, como saben, UJAT Conciencia es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esta ocasión damos las gracias a la División Académica de Ciencias Básicas y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa. Recuerden seguirnos en redes sociales para más interacción. Y en este mismo sentido, vamos a escuchar la siguiente información, pero ahorita regresamos. Los malos tiempos tienen valor científico. Estas son las ocasiones que un buen aprendiz no se perdería. Ralph Waldo Emerson Miren más contenidos en redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Ciencia y Tecnología UJAT. Y bueno amigos, estamos iniciando en el mundo de la divulgación científica, claro, en UJAT Conciencia. Mi nombre es Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestros invitados de lujo de esta ocasión, quienes son profesores investigadores de la División Académica de Ciencias Básicas. Le damos la bienvenida a la doctora, quien ya es parte de los programas de la familia de UJAT Conciencia, la doctora María Teresa Flores Dorantes, profesora investigadora de la DACEB. Doctora, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Hola Adrián, buen día. Pues muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer poder estar en este escenario y compartir un poquito de la labor que llevamos día a día, ¿no? En nuestra división y como grupo de investigación también. Muchísimas gracias doctora, es un gusto que nos pueda acompañar y por supuesto también nos acompaña el maestro en ciencias, Juan José de la Cruz López. Maestro, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día y pues también agradezco la invitación y por aquí estamos. Gracias, gracias. Pues bueno, ya se está sumando también a la familia, eso también estamos haciendo más grande la familia. Y pues me permito presentarles a nuestros invitados que tienen una gran trayectoria en las ciencias. Iniciamos con la trayectoria de la doctora Flores, quien es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Veracruzana. Posteriormente se integró como química analista y programadora en una empresa farmacéutica transnacional y más adelante obtuvo el grado de doctorado con mención honorífica en ciencias biomédicas por la UNAM. Durante este periodo realizó una estancia de investigación en The Century for Molecular Medicine and Therapeutics de eso de la Universidad de British Columbia. Más tarde realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental en el Instituto de Biología Molecular de la UNAM. Actualmente es profesora e investigadora de la carrera de químico farmacéutico biólogo de la UHAD y responsable del Laboratorio de Biología Molecular y Farmacogenómica ubicado en el Centro de Ciencia y Tecnología Aplicada de Tabasco de la DACEB. Su línea de investigación es el estudio de factores asociados al desarrollo y tratamiento de enfermedades metabólicas e infecciosas. Y bueno, ahora les platico la trayectoria del maestro Juan José de la Cruz López, quien es egresado de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo y de la Maestría en Investigación en Salud por la Universidad Autónoma de Yucatán. Se desempeñó del 2011 al 2013 como químico clínico en el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Siendo responsable del área de química clínica. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la DACEB UHAD. Actualmente también realiza estudios de doctorado en ciencias en química aplicada en nuestra universidad. También pertenece al Grupo de Investigación de Biología Molecular y Farmacogenómica de Enfermedades Metabólicas e Infecciosas y es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Asimismo, su área de investigación actual es el estudio de alteraciones del metabolismo de lípidos y variaciones genéticas asociadas a la infección por dengue. Es muy importante conocerlos y además también nos da un vistazo a lo que vamos a conocer durante este programa porque es muy interesante de lo que vamos a platicar. Implementación de los servicios de atención farmacéutica en los sistemas de salud de la Chontalpa, de su proyecto Inclusión del Servicio Farmacoterapéutico para Población Vulnerable de COVID-19 en un centro de atención primaria de la Secretaría de Salud de la Chontalpa. Así que vamos a escuchar esta pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos amigos, no se desconecten. Implementación de los servicios de atención farmacéutica en los sistemas de salud de la Chontalpa. El acelerado crecimiento de la población en las últimas décadas a nivel mundial ha provocado una demanda exacerbada de servicios en distintas áreas, en especial de los servicios de salud. México enfrenta dos epidemias. La primera, que 96 millones de niños y adultos padecen sobrepeso y obesidad. La segunda, alrededor de 8.6 millones de personas mayores de 20 años, sufren de diabetes. Ambas enfermedades, junto a la hipertensión arterial y cardiopatías, contribuyen a un colapso del sistema de salud del país y han sido la constante en las muertes presentadas hasta ahora por el COVID-19. Aunado a lo anterior, la pandemia por coronavirus ha evidenciado problemas graves de salud que habían sido reportados previamente como epidemias del siglo XXI. Entre ellas, la obesidad, la diabetes e hipertensión, que en conjunto hoy en día son consideradas endemias. Cabe señalar que México y en especial el estado de Tabasco ocupa los primeros lugares en incidencia en estos padecimientos metabólicos. Por otro lado, las medidas de seguridad requeridas para contener la infección por COVID-19 en la población promovieron el uso de herramientas telemáticas para poder ofrecer servicios básicos de monitoreo clínico y fármaco terapéutico, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. En este sentido, un grupo de investigación de Laboratorio de Biología Molecular y Fármaco Genómica de Lujat buscan implementar un modelo de atención farmacoterapéutica vía telefónica en un centro de atención primaria de la Secretaría de Salud en La Chontalpa. De esta manera, se busca continuar con el proceso de seguimiento farmacoterapéutico en población con enfermedades crónicas, las cuales frecuentemente tienen una polifarmacia como parte de su terapia, que hizo imperativo el monitoreo farmacoterapéutico para evitar problemas de interacciones medicamentosas, reacciones adversas a la medicación y sobre todo vigilar el éxito terapéutico y la calidad de vida del paciente. Efemérides Científicas El 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto el fuego. Este mismo día, pero de 2003, la sonda Galileo concluye su misión. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA da su última orden a la nave espacial Galileo, que penetra a gran velocidad en la atmósfera de Júpiter, lo que la destruye por completo. Esta sonda fue la primera en estudiar a fondo los satélites jovianos y en descubrir una luna natural de un asteroide. Queremos conocer tu opinión. Escríbenos qué tema te gustaría abordar en nuestros contenidos a través de redes sociales. Nos encuentras como UJAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos. Estamos en UJAT Conciencia a través de Radio UJAT y en nuestras plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Servidor Adrián de Dios está aquí, gran, acompañado con grandes personalidades de nuestra universidad, quienes pues también dan impulso a la investigación. Me refiero a la doctora María Teresa Flores Dorantes, profesora e investigadora de la DACE-B UJAT y también el maestro Juan José de la Cruz López, profesor también investigador de la DACE-B UJAT. Y vamos a platicar sobre la implementación de los servicios de atención farmacéutica en los sistemas de salud de la Chontalpa. Pues doctora, platíquenos de qué se trata este proyecto y nuevamente pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Adrián. Bueno, como recordarán en alguna entrevista previa, este no es un proyecto que nació ahorita, no es un proyecto que nace ya desde hace algunos años, alrededor de seis años atrás. Necesitábamos conocer de manera inicial las condiciones de la población tabasqueña a nivel de sistemas de salud y sobre todo en esta parte de la farmacoterapia, conocer la salud metabólica de la misma. Empezamos en una comunidad, tenemos un acercamiento y nos damos cuenta de las necesidades, ¿no? Y vemos que esta parte, ya lo sabíamos, está bastante ventilado, que en México los servicios de atención farmacéutica no son tan explotados, utilizados, incluso conocidos, ¿no? Hay lugares donde de plano no se ubica al farmacéutico ni se le da el papel que corresponde. No han sido desplazados por algunas otras profesiones, sin embargo, en otros países está bastante marcado el papel del farmacéutico como parte del sistema de salud, ¿no? Como parte de estos integrantes. Y pues ahorita la pandemia nos hizo resaltar este papel porque se encarga de detalles que a veces en el diario, a ver, por ejemplo, del médico sobrepasa, o es tanta la carga del médico de manera frecuente que descuida esa parte del medicamento. ¿Qué es lo que hacemos como farmacéuticos? Pues velar por la seguridad del paciente al momento en el que está tomando un tratamiento, que sea inocuo. Velar que no haya interacciones entre medicamentos. Velar que no haya reacciones adversas, ¿no? Que es lo que vemos cuando vamos a la comunidad, que teníamos un problema muy marcado de enfermedades metabólicas, que había mucha mala información con respecto a su terapia, y nace esta necesidad de empezar con un proyecto que es parte del proyecto de doctorado del maestro Pascual Pedraza, que era implementar los servicios de atención farmacéutica en un sistema de salud. Quisiéramos abarcar todo, pero no podemos, entonces somos profesores de tiempo completo, entonces también tenemos carga académica y aparte hacemos investigación. Y además ellos, mis colaboradores del laboratorio, todavía están estudiando el posgrado, ¿no? Una rayita más al tigre. Sin embargo, ante la necesidad, pues empezamos a trabajar. Siempre hemos tenido una excelente comunicación con Secretaría de Salud y nos han abierto las puertas, ¿no? Eso nunca lo vamos a dejar de compartir porque ha sido una experiencia muy, muy agradable para nosotros, porque es el escenario, la materia prima, ¿no? Ahora, ¿cómo resolvemos estos detalles de tiempo? Los alumnos son nuestro principal aliado, ¿no? Son ellos los que, obvio, con apoyo de los profesores o especialistas, pues nos ayudan a desempeñar todas estas actividades. ¿Qué pasa con un paciente? No nada más es el seguimiento farmacoterapéutico, porque hay muchos factores que pueden estar alterando este tipo de problemas de los que hablaba anteriormente, ¿no? Entonces hay que monitorear la parte bioquímica, que es la parte clínica, los análisis clínicos. Hay que monitorear otros tantos aspectos del paciente y hemos tenido la fortuna de encajar. Al menos somos cuatro profesores en el grupo de investigación, entre ellos el maestro Juan José, el maestro Pascual Pedraza, el maestro Daniel. Y pues hemos juntado o hecho clic con todas nuestras especialidades y le hemos podido ofrecer o implementar este tipo de proyectos, ¿no? Así es. Arrancamos en la UNEM, en la Unidad de Enfermedades Metabólicas, de Enfermedades Especializadas, ¿no? De la Secretaría de Salud. Sí. Nos abren las puertas y empezamos a formar parte del grupo multidisciplinar que ya estaba establecido. Ah, excelente, sí. Entonces empezamos ahí, empezamos a invitarlos. Realmente era algo desconocido para el paciente. Y decían, ah, ¿hay más tiempo? Es que ya pasó con el médico, con la nutrióloga, con la psicóloga y todavía con ustedes. Y fue muy curioso porque poco a poco nos fuimos ganando como el lugar. Y al rato los pacientes que habían dicho que no querían empezaron a aceptar el programa porque a nadie se obliga. Aunque podríamos haberlo hecho obligatorio como parte del programa de salud, nosotros siempre hemos preferido que sea por decisión propia del paciente, ¿no? Y entonces empezamos ahí en UNEM y pues ahorita ya brincamos hasta estamos empezando con servicios médicos, ¿no? Este mismo proyecto, adaptándolo a las condiciones, son poblaciones distintas, ¿no? ¿Cómo ha sido la intervención aquí del grupo multidisciplinario y también la participación del maestro Juan, quien es parte de este equipo? Y que también sería interesante, ¿no? Que nos platique, pues, de este proyecto que, como dice usted, lleva seis años, pero ¿cuál ha sido ese factor de innovación a partir de estos estudios? Adelante, maestro. ¿Qué tal? Pues, bueno, como grupo de investigación, pues somos bastante dinámicos, podríamos decir. Pues somos cuatro profesores y pues cada uno tiene un área de experiencia, digamos, diferente que hemos tratado de ir compaginando. Pues, bueno, siempre tratando de que los proyectos de investigación tengan esta faceta de ser multidisciplinario y transdisciplinario. Y como parte del proyecto, pues, es incluir al farmacéutico en los servicios de salud, pues, yo creo que ha sido muy importante que también, pues, sepamos cómo ir colaborando con los demás profesionales de la salud, ¿no? Claro. Creo que es importante resaltar que siempre ese servicio, pues, no viene a competir, digamos, de cierta manera con otros profesionales de la salud. Si nos venimos a aportar, a incluirnos como el proyecto, el nombre del proyecto lo indique, ¿no? Incluirnos para que esas funciones que tal vez estaban siendo realizadas por otros profesionales de salud, que propiamente no es, digamos, sus competencias, pues puedan ser realizadas por ya un profesional completo, digamos, en el sentido de que el farmacéutico tiene que incluir múltiples áreas de la ciencia para poder realizar este servicio. Mencionaba la doctora hace un momento, ¿no? No solamente es el conocimiento acerca de la medicación, de los fármacos, de cómo actúan, sino también saber otras disciplinas que van a permitirnos comprender lo que pueden llegar a realizar estos medicamentos cuando no están funcionando bien, cuando pueden interaccionar. Entonces, bueno, múltiples áreas, ¿no? Hemos mencionado, por ejemplo, análisis clínicos, bioquímica clínica, inclusive un poquito de genética para poder explicarnos de repente a aquellos pacientes que tienen un comportamiento diferente a lo deseado, a lo esperado. Y pues, bueno, eso nos ha permitido ir apoyando a la atención farmacéutica, en los servicios de salud, en la Secretaría de Salud principalmente, en la provincia 06, en la UNEM, ¿no? Es donde hemos estado realizando y llevando a cabo este proyecto. En la unidad de Chontalpa, ¿no? ¿Cómo es ese también acercamiento? Usted nos platicaba un poquito, doctora, el acercamiento con las comunidades, ¿no? Ese acercamiento también donde ha habido un cambio este tiempo que ustedes han podido aplicar ese estudio. ¿Ha habido realmente un cambio de mentalidad? ¿Cómo reciben este acercamiento científico de ustedes? Y, bueno, ¿qué medidas también se implementarán? Ok. Afortunadamente, hemos tenido siempre el apoyo de la institución en ese aspecto. Cuando empezamos, que fue un proyecto de PFI, nos acercamos al director en ese momento de la Secretaría de Investigación y Postgrado. Y nos dio una carta, ¿no?, de presentación. Y eso fue con lo que llegamos al consultorio médico. Afortunadamente, dimos con una persona que tenía esta apertura, ¿no? Entonces, cuando le platicamos, hay algo que sí hemos tratado de hacer. Y es ahí donde, por ejemplo, Juan José tiene una parte muy importante dentro de este trabajo que realizamos. Y es que tratamos de devolverle al paciente lo más que podamos. Y no porque vamos a tomar tu información. Obvio, esto está protegido de manera, de acuerdo a los reglamentos bioéticos, ¿no?, que es el principio de Helsinki. Sí, sino que también lo que está en nuestras manos, compartírselo. Tal vez haya información que no es adecuada compartirla, pero sí en otro escenario. Sobre todo la comunicación con el médico ha sido esencial. Y hemos ido de manera gradual. Como comentaba hace un momento Juan José, no tratamos de imponer, sino de proponer. Mostramos resultados, eso siempre fue. Mientras estuvimos en la UNEM, en determinado tiempo acordamos que hacíamos reuniones con todos los profesionales que trabajan allí. Todo el personal de allí. Y presentábamos nuestros hallazgos, lo que habíamos encontrado. En todos los distintos espacios donde hemos estado. Y eso ha dado mucha apertura. En el caso de la comunidad, pudimos, había un poco de recurso y les devolvíamos sus datos clínicos. Y pues era, siempre hemos tratado de que sea lo más completo posible. O que les dé un panorama. Se le da a su médico, se le da al paciente y se queda una parte en resguardo nuestro, ¿no? Toda la información que nosotros recabamos es confidencial. Solo médico y paciente, ¿no? Y nuestra base de datos. Que eso está incluso codificado para que no lleve el nombre del paciente. Ah, claro. Entonces, como decíamos, yo podría tener mucha experiencia en genética. El maestro Pascual, mucha experiencia en farmacia. Pero la parte clínica, pues, afortunadamente Juan José maneja muy bien esa parte. Y pues, aunque todos colaboramos y todos trabajamos, pues hay alguien que lleva la batuta en esa área, ¿no? Y es, pues, la muestra se debe de conservar. No nada más se trata de tomar una muestra y mandarla al laboratorio. Hay distintos procesos de calidad. Nos podrá platicar un poquito Juan José al respecto. Que hay que considerar para darle un resultado adecuado al paciente, ¿no? Sí, claro. Todo en pro de la seguridad y salud del paciente. Pues, ha dado la pauta la doctora. Y platíquenos, maestro, de estos parámetros, esta información que es importantísima. Sí, claro. Dentro de la atención farmacéutica, pues, bueno, es, digamos, una entrevista con el paciente. Se platica, se busca proponer sobre la medicación su uso. Y, pues, bueno, obtener información que nos va a ser útil para esta atención de servicios farmacéuticos. Y, bueno, también como parte de un proyecto de investigación, pues, necesitamos resultados, tal vez, un poco cuantitativos, numéricos, que nos permitan ver, monitorear si esta atención, pues, tiene un impacto real en el tratamiento, en la efectividad del tratamiento, si está cumpliendo con el cometido, digamos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de diabetes, pues, que los niveles de glucosa, la hemoglobina glicosilada se mantenga en un cierto nivel. Y parte de estos resultados del laboratorio que realizamos nosotros mismos para el paciente, al final de cuentas, ¿no? Porque es su resultado que le vamos a devolver al paciente. Nosotros realizamos la toma de muestra, nosotros procesamos la muestra. Igual con colaboradores que nos han permitido realizar, inclusive, más parámetros clínicos de los que nosotros, en un inicio, habíamos propuesto humildemente, pues, bueno, se pudo hacer un poquito más, más, más adecuado, ¿no?, para poder devolvérselo al paciente. Y, pues, bien, también, una vez que tengamos ese resultado, pues, le va a servir al médico, porque es el que atiende, digamos, al paciente y que lleva su caso en particular, pero también nosotros vamos a realizarlos en el laboratorio y nos va a servir a nosotros para poder monitorear nuestra intervención. Entonces, esa parte ya sería propiamente de nuestro proyecto de investigación. Pero, pues, bueno, vemos que estos resultados clínicos o bioquímicos, pues, son bastante útiles para todos los involucrados. Y como mencionaba la doctora, pues, bueno, es muy importante, al menos, tanto a nivel de la práctica clínica, pero también a nivel de investigación. A veces, a nivel de investigación, solemos no tomarlas tantos en cuenta, porque podemos decir, bueno, pero todas mis muestras van a tener la misma manipulación y si me descuido tantito, pues, no se las voy a dar al paciente, ¿no? En otros proyectos de investigación, no, no hay nuestro. A veces pueden prescindir de algunos de estos requerimientos de las muestras, de las condiciones de la toma de muestras. Y nosotros siempre hemos sido bastante especiales o bastante cuidadosos de cumplirlos, porque no solamente nos van a servir a nosotros, sino también le van a servir al paciente para su tratamiento, para su monitoreo. Entonces, bueno, hablando de condiciones de la toma de muestras, pues, son muchas las que tenemos que tomar en cuenta. Y, pero, bueno, principalmente es la hora de la toma de muestras, si el paciente tiene ayuno o no tiene ayuno. A veces en nuestra área son temas bastante controversiales. Bueno, la mayoría de las tomas de muestras requieren ayuno, porque sabemos que a veces los lípidos de las grasas, aunque a un parámetro clínico no se modifique por la dieta, pero sí el consumo de grasas puede intervenir a la hora de hacer una medición. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y que también nosotros como pacientes, ¿no?, seamos conscientes de esta misma situación. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero ahorita regresamos con más información, amigos. Estamos en Este Mundo de UJAD con Ciencia. Mira más contenidos en redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Ciencia y Tecnología UJAD. Y bueno, amigos, no por último o menos importante, nos acompaña el doctor Eddie Arquímedes Alcocer. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Pues, como les decía, es coordinador de los posgrados de la DASITI. Y antes de que entráramos, son cuatro los que tienen en esta división, ¿verdad? Así es, son cuatro y estamos trabajando por más para que todos tengan continuidad en su preparación. Afortunadamente, los cuatro programas que tenemos están incorporados al Sistema Nacional de Posgrado. En cualquiera que estudiante aspire, puede obtener una beca. Con así todos están, tienen este respaldo. Eso nos garantiza que nuestros posgrados están con una alta calidad, una competitividad. Y sobre todo, tenemos orientados a la investigación y tenemos de orientación también profesional. Les recalco los cuatro posgrados que tenemos. Ya vimos aquí el doctorado en Ciencias de la Computación. Tenemos la maestría en Ciencias de la Computación. Esta, pues, igual está orientada a la investigación. Tenemos la maestría en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento, de orientación profesional. Y la maestría en Administración de Tecnologías de la Información, igual de orientación profesional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el objeto de estudio para el cual están orientados. Mientras las de orientación, de investigación, se basan en crear perfiles que solucionen problemas, que creen el conocimiento, las profesionalizantes están orientadas a ya perfeccionalizar un objeto de estudio. Es decir, ya aplicarlo, detonarlo. Tenemos la MATI, por ejemplo, la maestría en Administración de Tecnologías de la Información. Está en el área de Ciencias Sociales, pero el objeto de estudio es las tecnologías en la sociedad. ¿Cómo intervienen en esos procesos de cambio? Nuestros estudiantes, en general en los posgrados, se han orientado a diversas áreas. Es decir, están cubriendo también perfiles en la iniciativa privada, en áreas públicas e incluso como emprendedores. Han iniciado su proyecto con nosotros en alguno de los posgrados y posteriormente detonarlo en algún negocio, en algún emprendedurismo que dio origen en el estudio de posgrado. Sabemos que en dos años que dura una maestría o tres años que dura un doctorado, pues no se pudiese alcanzar la madurez de un proyecto. Pero ¿qué tal? Y empieza en la maestría, lo pula en el doctorado y posteriormente lo posiciona en algún área específica, tanto en lo público como en lo privado. O hasta en un postdoctorado, ¿no? Es correcto, es correcto, sí, sí. Nuestro país tiene un déficit de áreas posgrados, o sea, especialistas de alguna área específica. Y muchas de las condiciones que la sociedad nos ha empujado a hacer, como por ejemplo el COVID, lo mencionaba la doctora Erika hace un momento, el COVID ha detonado todas las áreas tecnológicas. Sí. No hay ninguna disciplina en la actualidad que no requiera del impacto tecnológico. Entonces, no importa el perfil que tienes de la carrera profesional, si tu interés son las tecnologías, los puedes también desarrollar y detonar en alguna idea de negocios, en algún proyecto de la iniciativa privada, de lo público. Hoy por hoy, el gobierno federal tiene 13 proyectos o megaproyectos estratégicos. Así es. En los cuales el estudiante puede orientar su capacidad técnica y desarrollarse profesionalmente. Así es. Y además es importante e indispensable contar con conocimientos, porque pensamos que al estar viendo contenidos en redes ya sabemos las cosas, ¿no? Realmente un posgrado nos ayuda muchísimo a entrar en el ambiente laboral, ¿no? Por supuesto, y fíjate que comentas eso, sí, muchas de las cosas ya las tenemos difundidas en nuestros... Tutoriales, este, youtubers, influencers, ¿no? Así es, pero nada como entender el origen de ellos. El origen, la forma, todo lo que interviene, las variables. El doctor hace un momento comentaba todo lo que ellos almacenan y lo que relacionan en el doctorado en ciencias. Pues específicamente eso, eso en el doctorado se enseña a interpretarlo y a aplicarlo de manera efectiva, eficiente. Y, pues, podría decir que hasta para economizar o para profundizar en algunos temas que hoy son preocupación de mucho. Con esto, doctor, entonces platíquenos cuáles son las fechas importantes para los posgrados y que también se vayan animando los chicos, las personas que nos están viendo en estudiar aquí en la RACITI. Claro, claro. Actualmente, por estrategia, tenemos dos convocatorias al año. En la primera etapa del año, abre en febrero, marzo, para los posgrados de la maestría en ciencias de la computación y la maestría en tecnologías para la... ¿El aprendizaje? Para la administración... Ah, maestría en tecnologías para la... perdón, maestría en administración de tecnologías de la información. La MADI. La MADI, así es. Es que sí, lo manejamos más así porque para... Tantos términos. Así es, para no extendernos en términos. Y en el segundo periodo del año, que abre ahorita en septiembre, tenemos el doctorado en ciencias de la computación y la maestría en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, la MATAC. O sea, las dos que son de investigación en septiembre, ¿no? Básicamente. Y las que son profesiones antes. No, no, al contrario, abrimos precisamente la maestría en ciencias consecutivo al doctorado en ciencias, para que así haya oportunidad de que quienes egresan de la maestría en ciencias puedan incorporarse al doctorado en ciencias. Ah, excelente. Este, la maestría en administración, pues para que no le compita con su similar de tecnologías para el aprendizaje, pero finalmente es diversificar la matrícula, que todo el periodo se vuelva, que toda la convocatoria tenga cobertura para todos los perfiles. Estamos en planeación de rutas nuevas de aprendizaje, como por ejemplo para la maestría en tecnologías para el aprendizaje, tanto en la parte de licenciatura como en un posgrado subsecuente. Lo mismo para la maestría en administración de tecnología en información. Estamos creando un doctorado en gestión, porque ya en la división tenemos una licenciatura que es afín a este posgrado específico. Interesante, doctor. Pues ahí está Radio Escuchas, amigos televidentes que nos están escuchando, viendo donde sea. Muchísimas gracias por quedarse. Que se interesen. Nuevamente, invítenos para que seamos parte de la licenciatura. Claro que sí. Pues estamos ubicados en el campus Chontalpa de Cunduacán, Tabasco. Tenemos redes sociales, Daciti. Tenemos la página, por supuesto, institucional, www.hat.mx-daciti. Y a través de nuestros medios de comunicación institucional. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias por la información. Les recuerdo el nombre del doctor, Eddie Arquímedes Alcocer, quien es coordinador de posgrados de la Daciti. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a los doctores que nos acompañaron. Gracias. Y continuamos con más. Esto es Suhat Conciencia, amigos, a través de Ciencia y Tecnología. Queremos conocer tu opinión. Escríbenos qué tema te gustaría abordar en nuestros contenidos a través de redes sociales. Nos encuentras como UJAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos. Y seguimos platicando más sobre este proyecto, maestro, que nos acompaña, maestro Juan José de la Cruz. Y nos venía platicando de esta conciencia como pacientes. Sí, claro. Pues mencionaba algunos de los requerimientos de las muestras, ¿no? Que son importantes para tanto para la parte clínica, pero nuevamente también para nosotros investigadores, ¿no? Porque tenemos que tener un buen control o un cuidado de los parámetros clínicos que vamos a medir. Que al final de cuentas la intención es reportarlo, es poderlo compartir con la comunidad científica y que podamos comparar con otros estudios, ¿no? Y pues bueno, mencionaba por ejemplo la dieta, pero también inclusive tomar en cuenta dentro de nuestra entrevista como farmacéuticos podemos descubrir o saber si el paciente realizó alguna actividad física previa a la toma de muestra, ¿no? Algunas proteínas pueden incrementar su concentración. No solamente tomamos muestras de sangre, sino también muestras de orina. Y pues bueno, también podemos aparecer de repente proteínas o albúminas en la orina debido al ejercicio. Entonces, todos estos parámetros que más muy importantes para nosotros que trabajamos con enfermedades metabólicas que podríamos sospechar por la aparición de una proteína o albúminas en la orina, pues podríamos sospechar de un daño renal muy temprano, ¿no? Cuando realmente es algo, una alteración fisiológica propia del ejercicio, ¿no? Sí, claro. Consecuencia. Entonces, todo eso y muchas otras más variables. Inclusive podemos hablar de la posición en la que, la postura, ¿no? Estás acostado, estás de pie. Todo eso. Y la hora en la que se toma la muestra, cuando se quieren medir hormonas. A nosotros nos interesa, por ejemplo, mucho la insulina, ¿no? Pero, bueno, múltiples hormonas pueden tener ciclos en los que incrementa su concentración y disminuye durante el día. Pues, bueno, es realmente bastante complejo, ¿no? Inclusive desde el momento que se toma la muestra y hasta qué hora se procesó. Entonces, todo esto, sin lugar a duda, es bastante importante. Es lo que tengamos en cuenta para tener unos resultados idóneos, ideales y óptimos para poder ser interpretados en la clínica y, pues, en la investigación. Y qué bueno que nos los menciona, maestro, porque además esto nos permite a nosotros tener un referente de qué debemos hacer, ¿no? Porque no nada más por la salud, que nosotros mismos nos veamos mejor, sino también, pues, ser conscientes que alguien va a revisar lo que estamos haciendo, nuestros comportamientos, nuestros hábitos, ¿no? Y que ahí salen reflejados y que va a permitir a mejores estudios. Maestro, pues, muchísimas gracias por acompañarnos y por esta información. Y, pues, ahorita continuamos con más información, amigos, porque está buenísima la charla. Efemérides Científicas El 23 de septiembre es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Este día es una oportunidad única para apoyar y proteger la identidad lingüística y de la diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de la lengua de signos. Este mismo día, pero de 2008, se realiza el lanzamiento inicial del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes. Apple Pie es la primera versión. Android 1.0 debutó oficialmente en solo un smartphone, el HTC Dream. El HTC Dream con su OS Android se estrenó con críticas variadas. Su diseño se consideró sólido y robusto al contrastar con el del iPhone, debido a sus numerosos botones de navegación, en comparación con un solo botón de inicio del iPhone. El 25 de septiembre de 1906 se demostró el telequino. Leonardo Torres Quevedo demostró con éxito el invento del telequino en el puerto de Bilbao, controlando un bote desde la orilla, considerándose como el nacimiento del control remoto y el mando a distancia. Y bueno, seguimos platicando con investigadores de la División Académica de Ciencias Básicas, con la doctora Mara Teresa Flores Durantes también. Pero ahora nos acompaña el pasante Alfredo Sánchez Martínez, pasante de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo por la UJAT. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Me encuentro muy bien. Gracias por la invitación. Ándale hasta acá, porque ya saben, ahí estamos haciendo. Y bueno, les platico un poco de la trayectoria de Alfredo, quien es, como les decía, pasante de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo de nuestra universidad de 2016 a 2021. Su formación académica incluye estudios a nivel medio superior como técnico laboratorista clínico en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 113. Se integró desde el 2008, 2018, perdón, al Grupo de Investigación del Laboratorio de Biología Molecular y Farmacogenómica, donde ha colaborado en distintos proyectos de investigación y difusión de la ciencia, situación que le permitió trabajar en su proyecto de tesis titulado Intervenciones Farmacéuticas en Pacientes con Hipertensión Arterial en un centro de atención primaria. De igual manera, ha participado como parte del Comité Organizador del Programa de Capacitación para la Implementación de los Servicios de Atención Farmacéutica en los Sistemas de Salud y Servicios Médicos de la UJAT y en las diversas ediciones del Congreso Nacional y Jornadas de Química Aplicada y Farmacia. Ha sido también parte de sus ayudantes, doctora. Y en ese sentido, platicamos de este proyecto, de esta implementación. Es interesante y también relevante que nos platique la fuente de financiamiento y el periodo de realización. Ok. Bueno, tuvimos la fortuna que a pesar de estar en pandemia, pues no hemos dejado de trabajar y colaborar. La comunicación nos ha apoyado mucho, ¿no? Obtuvimos, sometimos dos proyectos a CECITED, al proyecto, a la convocatoria de Prodecti. Desde el 2020 tuvimos la fortuna de que uno de los dos proyectos fuera aceptado y, bueno, está relacionado con COVID, con COVID-19. De la convocatoria de COVID, ¿no? De la convocatoria de COVID, exacto. Y esto es porque, al ver la necesidad, nuestros pacientes eran pacientes vulnerables o doblemente más sensibles que cualquier otro paciente porque tenían enfermedades crónicas. Llámese diabetes, hipertensión, obesidad o dislipidemias. Y esto aumentaba el riesgo, más bien el pronóstico, mal pronóstico para ellos, ¿no? ¿Qué pasó con nuestros pacientes? Nosotros de la noche a la mañana dejamos de asistir a UNEME también. Cierran UNEME, cierran universidad. No podíamos nosotros realizar gran cosa, pero teníamos base de datos, ¿no? Y entonces empezamos a localizar a nuestros pacientes porque pues no sabíamos qué estaba pasando con ellos. Claro. Nos dimos cuenta de dos cosas, ¿no? Es del problema que había, cómo habíamos iniciado. No teníamos esa cultura de que nos estén dando seguimiento vía telefónica. Y nace el proyecto, ¿no? De empezarles a marcar a los pacientes, de empezar a implementar herramientas telemáticas en el seguimiento farmacoterapéutico. Ahorita le pediría a Alfredo qué es lo que hacen en seguimiento farmacoterapéutico. Lo llevamos a vía telefónica. O sea, desafortunadamente no todos los pacientes que habían aceptado participar fueron rastreables, ¿no? Eso fue una mala comunicación de manera inicial. No se pretendía, no era la intención. Todo es presencial. Pero viene COVID y pues nos manda a casa y empezamos. Y tuvo mucho éxito a pesar de que fueron pocos los pacientes que se lograron identificar, ¿no? Pues platícanos, Alfredo. Ahí viene tu chamba, lo que hiciste. Y también, pues, ¿de qué se trató esta actividad? Bueno, creo que principalmente el seguimiento farmacéutico, cuando se lleva a cabo ya en la vida real, entran muchos términos y factores que antes no habíamos considerado. Por ejemplo, en la UNEM, que es un lugar bastante pequeño, el espacio, el tiempo de los pacientes llegan desde temprano. Y la verdad, es pesado. Te acordemos que todos ellos están enfermos. Entonces, quieras o no, tienes que aprender a tratar a los pacientes con mucho respeto y también tratar de comprender cuáles son sus problemas. Por ejemplo, muchos de los problemas que te dan en su tratamiento, hay gente que lleva en tratamiento por años. Llegamos, los vimos ahí y ya tienen diabetes de hace 5 o 6 años, pero no sabían ni cómo consumir bien sus medicamentos porque nunca se tomó el tiempo de explicarles con cuidado cómo debían refrigerarlo, cómo debían aplicárselo. Solo le daban la receta, pero pues no es tanto culpa del médico, es que no hay tiempo para atender a cada paciente. Por ello que el proyecto de nosotros, pues, afectó bastante bien a la salud de los pacientes. Vimos muchos pacientes mejorando porque se nos tomamos el tiempo de prestar atención a pequeños detallitos como este. Muchos pacientes tomaban todos sus medicamentos en una sola sentada, no dejaban espacio entre tomas. Eso también es algo muy malo. Ya, no, no sabes, ya está ahí. Está aquí haciendo la quemación. Ebediciando a todo mundo. O se tomaban, por ejemplo, su medicamento para la diabetes, su metformina, con un vaso de coca, lo cual podemos conceder que no es muy buena idea. Ya que se come una dona también, ¿no? Disculpen, no es sorprendente, broma. Entonces, igual hay pequeños detalles que los pacientes, pues, no se han tomado el tiempo de averiguar o quizás desconocían porque la mayoría de ellos pues viene de zonas rurales donde ese tipo de información pues no está tan asegurada como tal. Entonces, poco a poco van aprendiendo qué no deben de hacer y tal. Al final de cuentas, es como educar al paciente para que él esté más consciente de su enfermedad y qué cuidados debe tomar. Porque muchas personas no se cuidan, no porque no quieran, sino porque no tienen entendido qué son los factores que deben tomar en cuenta. Entonces, son pequeñas cositas que fuimos aplicando y con los pacientes y que afortunadamente tuvimos el placer de ver la mejora en la mayoría de ellos. ¡Ay, qué bueno! Todos, en cuanto entendían bien qué estaban tomando y cómo los afectaba, mostraban iniciativa por querer mejorar su terapia y mostraban iniciativa por ser más puntuales a la hora de tomar medicamentos. Muchos me decían, yo agarraba un medicamento, me sentaba con un vasito de agua y todos en la mañana y de ahí hasta en la noche. A pesar de que el doctor a veces pues trata de separar los medicamentos mañana, tarde o noche, muchos pacientes, porque es más práctico, toman sus medicamentos de golpe pensando ¡Ah, es lo mismo! Y todo ese tipo de cosas luego causan problemas. O algún medicamento que les recetaron y dicen, es que yo desde que empecé con diabetes traigo reflujo, pero resulta que es que estaban tomando medicamentos muy partes o que no eran adecuados y los estaban juntando. O no comían, ¿no? Como dicen. O también no comían antes. ¿Sabes qué? Pareciera muy interesante que pudiéramos hacer un experimento aquí. Yo soy el paciente, tú tomas la llamada, ¿no? Y vamos a hacer la improvisación porque sí es interesante también con uno que no sabe tanto de esos medicamentos, ¿no? A ver, entonces yo digo, a ver, doctor, buenos días, pues platíqueme, ¿no? Sí, lo principal, lo que siempre llevamos en la base de datos cuando tenemos son los datos del paciente, pues la ONM ya nos proporcionaba los diagnósticos que venían. También, pues, lo primero que tenemos que checar son los valores, ¿no? ¿Qué niveles de presión tiene? ¿Qué niveles de glucosa viene el paciente? Una vez que ya sé que mi paciente es diabético, por lo general hay de dos medicamentos que dan, hay variaciones, pero por lo general son la metformina y la insulina. Y también hay que considerar si el paciente presenta más de una enfermedad. Es decir, si él es diabético, hipertenso y obeso, son diferentes tratamientos y hay que ver la manera de separarlos. Y el COVID, ¿no? Ahora... También, el COVID ahora, ¿cierto? Otra cosa que también nos vimos obligados a considerar es que muchos pacientes, aparte de sus enfermedades crónicas, pues como cualquier otra persona, adquirieron enfermedades, una gripe o una deficiencia renal, que también venía complicaciones de la diabetes y tenían que consumir medicamentos que estaban fuera del marco básico para medicamentos, para enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces hay que adaptar ese tipo de cosas. Había que leer un poquito las interacciones también porque muchos medicamentos, pues los tomas pensando que no hay nada de malo y resulta que causan alguna complicación si se toman juntos o pierden eficacia también, taquicardia, así. Entonces mucha gente hasta se llega a desmayar porque se toman, por ejemplo, los medicamentos de la metformina y la insulina muy rápido los dos juntos y se les baja demasiado la glucosa y pues terminan desmayándose. Entonces, este tipo de cositas que a lo mejor son conocimiento más o menos general en el área médica, pero que para la gente normal que no está relacionada al área de salud, pues no son cosas que se sepan muy seguido. Y ese tipo de detalles sí ayudan al paciente, sí se ha visto mejoría, porque son cositas que son sencillas de aplicar una vez que se entiende por qué lo hace. Y bueno, más o menos la duración de las llamadas, cuántas realizaron, cuando empezaste a ver ya una evolución hacia algo positivo. Realizamos varias intervenciones con los pacientes, se daba un espacio de un mes entre cada intervención, por lo general. ¿Al mes? Entonces, a final de cada mes revisamos cómo iban con su terapia, cómo iban sus valores, si habían mejorado, si habían bajado. Eso en particular, por ejemplo, su peso, su nivel de glucosa, su nivel de triglicéridos, colesterol, todo eso se verificaba cada fin de mes. Y cada fin de mes se le daba una retroalimentación al paciente de qué debe mejorar o qué podría cambiar o modificar en su estilo de vida. Entonces, al final de cuentas, con la llamada, una duración aproximada de 30, 40 minutos, si se llegaba a tardar, porque son muchas preguntas que debo hacer al paciente. ¿Qué consumió durante la semana? ¿Realizó ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? Ese tipo de cositas llevan su tiempo, pero al final de cuentas, ese tiempo es lo que hace la diferencia. El tomarse ese tiempo para hablar con el paciente a fondo es lo que presenta al final de cuentas una mejora en él. Porque una típica cita médica llegas, le dices al doctor cómo te sientes, te dan tus medicamentos y te vas porque viene el siguiente. Entonces, el tomarse ese tiempo para hablar con el paciente yo creo que es lo que refleja la mejoría en su mayoría. Padrísimo. Y también es loable reconocer esta labor, como dices, de tomarse el tiempo de escuchar al paciente, ¿no? Y a veces no, por diversas actividades que tiene, no se logra. Y, bueno, qué satisfacción, qué consideras que puedes mejorar en ese proyecto también es importante que nos puedas mencionar. ¿Qué se pudiera mejorar? ¿Qué se pudiera mejorar? De hecho, creo que hasta ahora por nuestra parte está todo más o menos bien. Falta un poquito de aquí y allá, pero con ingenuidad lo vamos mejorando poco a poco. ¿El siguiente paso cuál sería? Bueno, creo yo que esto sería ya llevarlo a otro nivel. Ahorita lo estamos llevando a una pequeña instalación en Cunduacán. O sea, ahora llevarlo a los servicios médicos creo que es el siguiente paso que estamos dando ahorita. Llevarlo a una mayor población y ver cómo reacciona. Porque creo que si se llega a ver otra vez mejoría en los pacientes pues sería bueno llevarlo ya a nivel nacional por ejemplo. Ya estamos yendo a otros niveles, claro, pero si vemos que esto funciona ¿por qué no implementarlo? Sí, claro. Y yo quería que implementáramos hace un momento una improvisación de una llamada aquí pero por cuestiones de tiempo ya que nos diste de ahora. Sí, sí, sí. Es bastante lo que hay que preguntar. Además tendría que haber aquí una malla o algo para que no haya ese acercamiento visual porque también creo que eso ayuda a que los pacientes... Sí, sobre todo la interacción personal puedes ver las reacciones del paciente. Alguien que está cansado no contesta una pregunta como alguien que acaba de llegar. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Lo bueno que conforme ya vas en las entrevistas te amerizas con el formulario y sabes qué preguntar para no hacer perder tiempo al paciente que también eso es muy importante. Si nadie llega ahí queriendo estar sentado a media hora pero hay que hacerlo a menos o que sea. Lo bueno que pues al final llevan resultados que es por lo que están participando. Es bueno para el paciente y tenemos los datos. Ah, no hombre qué padrísimo, eh. y pues la verdad que es muy interesante lo que están haciendo. Doctora, pues nada más brevemente también si nos quiere comentar pues parte de las conclusiones de este proyecto y nuevamente pues hacia dónde lo pretenden escalar. Ok, bueno como comentaba Alfredo como comentaba Juan José y no nos dejará mentir siempre tenemos a nuestros colaboradores de Secretaría de Salud echando porras al respecto porque se vio en realidad la diferencia la intervención con el paciente se implementaron algunos instrumentos que no tenían y que han ayudado mucho sobre todo al paciente, ¿no? Esto nos permite ya había comentado hace ratito migramos, vamos despacio en algún momento al doctor Alberto le comentaba es que vamos despacio doctor, si no te llevan buen ritmo porque también vamos asegurando no nada más se queda en esto son varios proyectos enlazados la intención es ver que estos pacientes después de toda esta información que tenemos con respecto a la farmacoterapia con respecto a la respuesta al tratamiento con respecto a la adherencia al tratamiento si no funciona ¿por qué no funciona? debe de haber alguna algún factor que puede estar influenciando y por eso ya le ya revisamos sus actividades físicas su alimentación ya revisamos la terapia vámonos con la genética ¿no? vamos hacia evaluar escarbando escarbando de todo y para eso necesitamos o sea todo tiene un porqué ¿no? todo tiene un porqué por eso necesitamos los clínicos y los clínicos de buena calidad porque yo estoy todos los estudios farmacogenómicos que hay en su mayoría tienen solo la parte genética un momento cero de ahorita tomo muestra y veo que pasó pero nadie tiene esta historia de bueno tal vez no respondió al tratamiento porque no tenía adherencia ¿no? yo ya puedo tener mi población ajá de si lleva su tratamiento si se lo toma en orden no tiene reacciones adversas sin embargo no está respondiendo pues resulta que tiene un cambio que ya ha sido reportado en otros lados que posiblemente le permite una respuesta distinta esa es la intención ¿no? vamos despacio estudios genómicos no hay en tabasqueños de este tipo entonces vamos abriendo ahí camino esa es la intención ¿no? ay doctora pues de verdad que esperemos que este proyecto siga caminando y también se sumen más personas más áreas del conocimiento para la parte de salud mental comunicadores también para promover la preocupación de cada individuo por su salud su propia salud y la de su familia ¿no? porque es ahí donde radica mucho de los problemas que tenemos actualmente ¿no? y nos hacemos como tío Lolo a veces ¿verdad? ese es el problema precisamente ayer en una charla comentaba bueno la OMS está muy preocupada desde hace muchos años diciendo hey pongan atención ya no en el problema vámonos atención primaria que es donde estamos nosotros atendiendo no en el hospital donde llega ya la persona con situaciones muy graves ¿no? de estas enfermedades crónicas vámonos atención primaria acaban de sacar algo referente al paciente a ver tú como paciente también tienes una responsabilidad con tu tratamiento antes de ubica qué es lo que estás tomando cómo lo vas a tomar es responsabilidad tuya conocer todo de tu tratamiento sí claro y también como dicen no dejarlo todo al medicamento porque a veces ah ya me tomo un paracetamol para el dolor de cabeza ¿no? algo que te lo está causando así es y dices como también como esa respuesta a nosotros mismos ¿no? hacia ese tipo de problemas identificarlos y pues ser más conscientes pues ha sido de verdad un gran gran gustazo tenerlos aquí nuevamente doctora pues siempre en su casa el programa y pues mi estimado Alfredo pues también muchísimas gracias por acompañarnos un breve mensaje algo muy puntual bueno pues gracias antes que nada por habernos invitado y pues esperemos que este mensaje pues llegue a mucha gente y pues sobre todo se interesen por aprender y por querer pues yo que sé tomar como referencia esto para mejorar su propio tratamiento quizás mucha gente sufre de enfermedades crónicas no transmisibles de hecho México está en los primeros lugares en obesidad por ejemplo y este es bueno es bueno también a veces no somos sinceros la verdad ese tipo de información creo que es muy útil para personas que dicen quizás no he mejorado porque no he hecho estos ajustes entonces ojalá llegue a muchas personas para que puedan cambiar esos pequeños aspectos de su vida y pues mejorar que es lo que buscamos mejorar en los pacientes y que más estudiantes también se vayan motivando así como tú Alfredo ojalá ya lo amarraron con la maestría y el doctorado también listo pues muchísimas gracias también por ahí está el maestro Juan José que también fue parte de esta entrevista muchísimas gracias maestro y pues muchísimas gracias a todos auditorios les recuerdo el nombre de nuestros invitados la doctora María Teresa Flores Dorantes también el maestro en ciencias Juan José de la Cruz López y también Alfredo Sánchez Martínez todos ellos investigadores de nuestra universidad de la división académica de ciencias básicas y platicamos sobre implementación de los servicios de atención farmacéutica en los sistemas de salud de la Chontalpa por supuesto agradecemos a la DACEB y a la dirección de comunicación y relaciones públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación Postgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica les agradecemos a todos ustedes por permitirnos compartir este conocimiento científico compartan también para que más personas seamos conscientes de nuestra responsabilidad como pacientes suadrán de Dios y recuerden Legado UJAT Estudia en la Duda Acción en la Fe Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación Postgrado y Vinculación con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia